Muy buenas agentes, soy MikiV11 de Universo de Division, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy os traigo otro análisis de estos sets de armadura esmeraldas que tenemos en el juego. Anteriormente analizamos el set de la marca del depredador y de la estrella solitaria. Hoy vamos a pasar a ver uno de los nuevos sets que han introducido en el primer DLC de pago subsuelo. Esto por lo tanto, la gente que no tenga el DLC no lo tenéis. Pero bueno, como digo, iremos analizando todos los sets. Hoy vamos a ver el set de Ciego, como he dicho, es uno de los nuevos sets que han introducido en este DLC de pago. Junto a los otros 4, que han metido 5 para esta expansión. Así que este sería el que más fácil he encontrado y creo que casi todos estaréis de acuerdo conmigo en el que cae muchísimo este set nuevo. Para los que tengáis el DLC. Y bueno, con 2 piezas tenemos la bonificación de daño crítico al pulso más 20%. Con 3 piezas vamos a tener una resistencia a la sordera y a la ceguera del 100%. Y cuando juntamos las 4 piezas de este set, tenemos que al matar a un enemigo, provoca un efecto de granada cegadora en su posición. Esto, ojito, porque se pensaba que iba a ser en plan bomba adhesiva, pero no va a ser así. Bueno, en cuanto al pulso diréis, ¿qué diferencia hay? Pues aquí os pongo en pantalla, ¿no? Ahí como veis, tened en cuenta que yo no tengo mucho crítico. Yo este personaje llevo poquito tiempo con él y no tengo nada, casi nada recalibrado. Entonces, como veis, ahí hago un daño crítico. Pero sin embargo, si ahora me quito todas las piezas del set de Ciego, vais a ver que hago muchísimo menos daño cuando tengo el crítico. O sea, creo que hacía 58.000, no, o sea, 77.000 y ahora hago 58.000, bueno, no sé. Una cosa así, ¿no? O sea, que ahí en eso estaría la diferencia de llevarlo o no llevarlo equipado. Y aquí os dejo ahora en pantalla el efecto de llevar las 4 piezas. Como veis ahí abajo, cuando matáis a un enemigo se activa y, como veis, cegaría a los enemigos que están en la zona. Tengo que decir que este efecto solo se activa una vez. Y aunque abajo veáis el icono encendido, no, mientras que esté eso encendido, no significa que cada vez que matéis a uno va a saltar. Esto es una de las cosas que no me ha gustado del set porque prácticamente ocurre una vez y hasta que no se pase el efecto no puedes volver a cegar. No sé, yo pensaba que iba a ser más continuo, ¿no? Quizás podía haber sido más de utilidad si fuera continuo. Pero bueno, eso lo veremos ahora al final. Bueno, ¿qué podremos recalibrar para estas piezas del set? Bueno, aprovechando de que tenemos un 20% de ese daño, de modificación de daño al pulso, pues vamos a intentar llevar, también recalibrar un poquito más en eso. Vamos a intentar llevar daño crítico al arma, daño crítico. Y en general, ¿no? También sumarle algo a la bomba adhesiva, bomba cegadora, lo que sea, ¿no? Un poquito en torno a eso, a esas características que lleva este set. Tenéis que pensar que este es un set que normalmente queréis llevar con un build muy centrado en DPS. Más que nada porque en sí el set no es lo suficientemente poderoso, como puede ser un atacante, como puede ser un vigilante. Aunque hayan sido nefragados, siguen siendo muy buenos en cuanto a poner daño y DPS, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que con este arma no tener unos atributos muy fijos de enfocados a daño, ¿no? Que en sí es más algo centrado a control de masas, por ese efecto de fegar y tal, pues quizás vamos a tener que aumentar ese daño crítico, daño de arma, todo lo que podamos a lo máximo. Y en líneas generales, pues esto sería más o menos la base del set. Y después de probarlo mucho, este ha sido el set que más me ha caído, desde que llevo en su suelo, que haremos pues eso, llevamos una semana con el DLC. Tengo que decir que es el set que más me ha caído y claro, ha sido el primero que he probado. Y tengo que decir que es un set muy muy flojito para mi gusto. Creo que es una buena idea, pero está mal llevada a cabo. Yo creo que hubiera sido de mucho más sentido si, por ejemplo, cuando matamos un enemigo, se hubiera hecho, en vez del efecto de la granada cegadora, que como veis tampoco es un efecto que dure mucho ni nada, hubiera sido, como ahí veis en pantalla ahora mismo que tiro yo una granada cegadora, ¿no? Que hubiera sido una animación así, ¿no? O que en vez de la animación, ¿no? Que la explosión hubiera sido una bomba adhesiva cegadora, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido más interesante y así, ¿no? Pues no tener que llevar esa habilidad de granada, o sea, de bomba cegadora, perdón, pues hubiera sido muy bueno, ¿no? Para, no sé, sinceramente, para llevar otra cosa, llevar el pulso a lo mejor también, no sé, ¿no? Pero yo pensaba que al principio iba a ser así, al final era con la granada cegadora. Tengo que decir que no siempre funciona tampoco, el efecto no siempre se activa. No sé, creo que es un set que necesita un remodelado. Necesitan acometerlo por otro lado, ¿no? Intentar buscar otra manera de que funcione porque creo que, sinceramente, junto con el set de nómada, creo que es el set más flojito de los que tenemos, ¿no? De los nuevos que tenemos y todos los antiguos, creo que este es más flojito. Y a pesar de que mucha gente lo lleva, más que nada, porque, como he dicho antes, creo que cae mucho y esto hace que mucha gente lo lleve, no es el set nuevo más perfecto, ¿no? Yo creo que de los nuevos tenemos el set del reclamador, el set del firecrest, que son sets muy buenos en comparación con este. Pero bueno, es lo que tenemos y espero que en futuras actualizaciones lo consigan actualizar. Y bueno, de momento hay que estar con esto y yo recomiendo, sinceramente, que no lo llevéis. Luego, ¿cómo lo podemos combinar a este set? Pues yo, sinceramente, pondría piezas de amarilla, o sea, en plan supremas. Y habría un chalequito con temeridad, unos guantes con salvajismo. ¿Otros set emeraldas que le pueden venir bien a este set? Pues sinceramente, creo que a atacante le podría venir bien, pero el problema es que atacante y vigilante eran sets muy buenos para equipar y combinar con dos piezas, pero con ese nerfeo que han sufrido ahora, el bonus se ha visto reducido y, por lo tanto, no vamos a tener tanta bonificación de daño, ¿no? Entonces, como digo, quizás conviene más llevar unas piezas, una pechera con temeridad y unos guantes con salvajismo con este set. Por lo tanto, este sería el análisis del set de ciego. Como veis, tampoco es un análisis tan en profundidad como otros que hemos tenido, básicamente porque set tampoco lo requiere, no es un set que sea muy importante, no creo que vaya a tener mucho uso. Como digo, en caso de que lo queráis utilizar, viene muy bien para la zona oscura, por ejemplo, para protegerse contra los grupos que llevan cegadoras y tal, porque vas a resistir, vas a poder ver mientras. Pero no, sinceramente, no me lo equiparía, por ejemplo, para la zona oscura. Sería un set para ir tirando. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Set un poquito nefasto, mi opinión. Dejadme en los comentarios qué os parece, si lo habéis probado, si lo habéis estado probando, la gente que tenga el DLC. En los próximos vídeos intentaré traer lo antes posible el resto de los análisis de estos sets de armadura. Por supuesto, también los antiguos, no os preocupéis, que vamos poquito a poco. Y nada, como siempre digo, darle al like si os ha gustado, también al botón de suscribiros si no estáis suscritos al canal. Yo soy MikiUV11, como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.